Gracias por ver el video. Dices que aún te quiero, que mi amor es tan bueno, que te va a perdonar. Déjame decirte que algo es cierto, porque hablando de quiero, te tienes que enterar. Que te fuiste matando mis sueños, pasé noches por entero, queriéndomelo explicar. Tus palabras fueron las que más me hirieron, y si preguntas si aún te quiero, te lo voy a contestar. Te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida, quiero verte tan hundida en esta amarga soledad. Te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas, tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar. Te lo ganaste al hacerme sufrir, que no te extrañes si te digo así. Te quiero lejos de mi. Que te fuiste matando mis sueños, pasé noches por entero, queriéndomelo explicar. Tus palabras fueron las que más me hirieron, y si preguntas si aún te quiero, te lo voy a contestar. Te quiero, te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida, quiero verte tan hundida en esta amarga soledad. Te quiero, te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas, tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar. Te lo ganaste al hacerme sufrir, que no te extrañes si te digo así. Te quiero lejos de mi. 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 ¿Qué debería perdonar? Me hace tanto daño odiar, pide lo que un día me hiciste y que vuelva a ser feliz Y que no debo maldecirte todo el daño que me hiciste Que no envenenes ya mi alma guardando tanto rencor Que me hace mal al corazón de abrirte las puertas de nuevo Y no juzgarte debería Yo debería, pero no, no quiero verte Ni te perdono, ni te pares, tú aquí no eres bienvenida Yo debería, pero no, no me dan ganas De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Hoy no debería Que no debo maldecirte Todo el daño que me hiciste Que no envenenes ya mi alma guardando tanto rencor Que no envenenes ya mi alma guardando tanto rencor Que no envenenes ya mi alma guardando tanto rencor Y no envenenes ya mi alma guardando tanto rencor Yo debería, pero no envenenes ya mi alma guardando tanto rencor Yo debería, pero no, no quiero verte De ver tu cara, oír tu voz Y ya de ti no quiero nada Yo debería, lo sé Perdonarte tal vez Pero fui bueno cuando lo debí de ser Hoy no debería Hoy no debería, lo sé Hoy no debería, lo sé Hoy no debería, lo sé Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo Las culpas del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que en los años Te juren las heridas que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo 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 Ahora sí de mí te acuerdas Que mucho sientes Lo que pasó entre tú y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas Tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme Cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tu castigo será Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas A fin de cuentas Tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste Qué lástima que no supiste amarme Cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Esta noche lo vamos a recordar Señoras y señores De la música del ya desaparecido grupo intacto De la música del recuerdo Y tú estarás amigo mío Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya lo sé que te sorprende Esperaba hacerme fuerte Y la verdad es que a tomar ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Dile ya que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No le digas a ella Que vivo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No le digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que estoy triunfador De la música del recuerdo Con el puro corazón En esta noche se lo enviaron Eso ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperaba encontrarme Con el pared de volcán rota Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Dile ya que me cuentas Y si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella Que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Que se me apagó mi estrella No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Que se me apagó mi estrella Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de una cerveza No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de una cerveza No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función ¡Suscríbete! 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 Perdié un amor Y se me fue Solo Dios sabe a donde fue perdí un amor dulce y bonito y yo solito esperando me quedé perdí un amor amor bonito y yo no sé que le voy a hacer sin este amor amor bonito perdí un amor y se me fue solo Dios sabe a donde fue perdí un amor dulce y bonito y yo solito esperando me quedé perdí un amor amor bonito y yo no sé que le voy a hacer sin este amor amor bonito no sé no sé no sé no sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mil detalles bonitos, vas a darme poco a poco tu querer. Yo sé que tú sí podrás comprenderme, sé que sabrás dar valor a mi amor. Te voy a dar lo mejor de mi vida, pues quiero que sea inolvidable nuestro amor. Tú eres lo justo que yo necesito, tú eres el ser que yo siempre soñé. Por eso voy a ganar tu cariño, por eso yo voy a ser el amor de tu vida. Yo sé que tú puedes darme la dicha, que desde niño yo siempre soñé. Por eso voy a ganar tu cariño, por eso yo voy a ser el amor de tu vida. Yo sé que tú sí podrás comprenderme. Sé que sabrás dar valor a mi amor, te voy a dar lo mejor de mi vida. Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor. Tú eres lo justo que yo necesito, tú eres el ser que yo siempre soñé. Por eso voy a ganar tu cariño, por eso yo voy a ser el amor de tu vida. Yo sé que tú puedes darme la dicha, que desde niño yo siempre soñé. Por eso voy a ganar tu cariño, por eso yo voy a ser el amor de tu vida. Por eso voy a ganar tu cariño, por eso voy a ganar tu cariño, por eso yo voy a ganar tu cariño. Por eso voy a ganar tu cariño, por eso voy a ganar tu cariño, por eso yo voy a ganar tu cariño. Una llamada en el teléfono, tú pides que quieres volver a mí, y yo te digo a ti que no mi amor. Porque por ti solo sufrí, fue mucho el tiempo el que viví por ti, y un día te fuiste sin decirme adiós. Dejando en mi alma y en mi corazón, solo dolor, solo dolor. De aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó, y si tú vuelves volverás a provocar dolor. Por eso si yo no escucho tu cariño, será mejor, será mejor. Por eso si yo no escucho tu voz, será mejor, será mejor. Potencia del Bravo Otra llamada en el teléfono Lo miro Lo miro y ya no quiero contestar, yo tengo miedo de mirar atrás, y recordar, y recordar. Fue mucho el tiempo el que viví por ti, y un día te fuiste sin decirme adiós. Dejando en mi alma y en mi corazón, solo dolor, solo dolor. Y aquí en mi pecho con el tiempo esta herida sanó, y si tú vuelves volverás a provocar dolor. Por eso si yo no escucho tu voz, será mejor, será mejor. Potencia Me di cuenta que presumes por ahí, que mi amor lo tienes bien. Estoy bien asegurado, que mis besos nada más son para ti. Que hace tiempo de ti estoy enamorado, que sin tu cariño no puedo vivir. Me di cuenta que es lo que andas platicando. No seas tonta, no hables solo por hablar, que no vas a conseguir lo que pretendes. Que estás lejos de alcanzar ese lugar, que no va a ser para ti, no lo mereces. Ni en mil años vas a poder igualar, lo que tiene la dueña de mis amores. Ella es buena, a mi me sabe comprender, tú jamás entenderás mis sentimientos. No te ofendas si te digo la verdad, solo te estoy aclarando lo que siento. No seas tonta, no hables solo por hablar. No seas tonta, no hables solo por hablar, que no vas a conseguir lo que pretendes. No seas tonta, no hables solo por hablar, que no vas a conseguir lo que pretendes. No seas tonta, no hables solo por hablar, que no vas a conseguir lo que tiene la dueña de mis amores. No seas tonta, no hables solo por hablar. No seas tonta, no hables solo por hablar, que no seas tonta. Y que ganaste al destrozarme el corazón Si al fin de cuentas me ibas a pedir perdón Eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno fue como yo te hiciera temblar Te diste vuelo bien lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora viene y dice que quiere regresar Pero lo siento sabes que no iba a esperar Y aquí en mi cama yo ocuparon tu lugar Estás escuchando a la potencia del Bravo ¡Potencia del Bravo! Te voy a cambiar Te lo digo simplemente Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Por eso te abandono Tus traiciones, su corazón No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Vive en donde mismo Saca tu inconclusión Por quien te voy a cambiar Adivínalo mi amor La mejor música La mejor música Potencia del Bravo Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tú la conoces Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Vive en donde mismo Saca tu inconclusión Por quien te voy a cambiar Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Potencia del Bravo Me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado Tanto Al menos oír tu voz El día de mi cumpleaños Me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado Me hubiera gustado Con una llamada urgente Con un yo quisiera verte Me hubiera gustado Con una llamada urgente Con una llamada urgente Con un yo quisiera verte Me hubiera gustado Me hubiera gustado Con una llamada urgente Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto, que ya no te aguanto El verdadero estilo de la música norteña ¡Potencia del Bravo! Tú, la que más quería La que me borraba el dolor y tristeza, con una sonrisa Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Ahora eres tan distinta Ya no sé qué hacer contigo Tú no eres la misma, de la que yo me enamoré Y aunque digas que me amas Y aunque digas que me amas Ya se terminó mi fe Has cambiado tanto, que ya no te aguanto Potencia del Bravo Potencia del Bravo ¿Y cuándo se mató el problema? Pues ya no te aguanto Y cuándo el problema